Bien amigos, a nombre de la revista 110, de Ramón Santos y de Michel, quisiéramos agradecer a Francisco Tejada y Cabrera, mejor conocido como Fran Tejada, su trabajo sobre crédito agrícola, teorías y prácticas. Creo que el trabajo tiene una dimensión lo suficientemente extensa para poder desarrollar algún programa sabatino que tenga que ver con ese tema tan importante que es el crédito agrícola. A continuación seguimos con la revista. Adelante Michel. Bien, señores, algunas noticias y comentarios para el día de hoy. Es importante destacar que República Dominicana es elegida como miembro titular del Consejo de Administración de la OIT. ¿Qué es la OIT? Es la Organización, Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Estamos, esto es importantísimo para que nosotros podamos mantener la competitividad, que eso es más que una palabra bonita, en un momento en el que vivimos en un mundo totalmente globalizado. Yo creo que es importante que nosotros mantengamos la misma tendencia, los parámetros para poder competir con todo esto. ¿Por qué? Porque estaba viendo este artículo que le voy a leer un poquito, porque tiene algunos aspectos técnicos que tal vez no vayan con el sábado agropecuario, pero es importante destacar esta información que es producto de un estudio que realiza el Banco Interamericano de Desarrollo. Se titula que las exportaciones del país registraron una tendencia a la baja el año pasado en un 3.7% y en lo que va del año en un 5.6%. Viendo un poquito el desarrollo de esto, ¿qué son las exportaciones? Es lo que nosotros vendemos fuera de nuestro país, producimos aquí y vendemos fuera de nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que productos agropecuarios, productos que nosotros producimos aquí, industrializados, y que vendemos fuera, estamos vendiendo menos y hay una tendencia hacia la baja. Por lo que decidí ver el componente del estudio. Lo primero es que aclara que el año pasado fue 3.7%, que este año son 5.6%. Podemos decirles que hay un tema de cuáles son esos productos. Lo que componen nuestras exportaciones, esos 10 mil millones de dólares, ahí hay unos productos que son unos minerales que son importantes y cuando esto baja altera la totalidad de todos los productos. O sea, no quiere decir necesariamente que no se esté exportando más limón o más algún tipo de producto. Ahora, cuando vemos la tendencia a través de los otros países, es bueno decirlo, uno comienza a ver números. ¿Cuánto vendimos menos de tal producto? ¿Cuánto vendimos menos en Estados Unidos, en el Caribe, en Latinoamérica, en Europa? Tenemos que prestarle atención porque ese es nuestro cliente. ¿Dónde bajó más? ¿Dónde bajó menos? ¿Qué tiene? ¿Qué hay que prestarle atención? Hay que prestarle atención a que todos estos acuerdos y no nos podemos, internacionales que hay. Cuando ya todos los países estamos compitiendo como vendedores, entonces no es lo mismo. Hoy, por ejemplo, yo les invito a ver un programa que hicimos con don Campos de Moya, hablando de su libro del azúcar, la historia del azúcar, y podemos ver cómo ese comportamiento de cuando nuestra economía dependía 75% de la economía, no de las exportaciones del país, eran azúcar. Y en un momento dado, y el resto era cacao, café y tabaco. Nosotros no hacíamos más nada. Estamos hablando de la economía, de todo lo que nosotros movemos. Y los grandes grupos fueron transformando eso cuando vieron que ese mercado era muy dependiente del azúcar y que en un solo día, con una sanción, con un bloqueo, y nosotros dependíamos básicamente de la cuota. Así como nos beneficiamos con los bloqueos a Cuba, que era quien tenía la cuota americana y nosotros la que teníamos era la cuota de Inglaterra, así cuando a ellos lo bloquean, es que nosotros tomamos ese pedazo de esa cuota americana que todavía al día de hoy representa unos precios mercado preferencial de ese producto en Estados Unidos. Y esa dependencia que uno tiene de las exportaciones, pero también de la diversificación de las economías. Tenemos que prestarle mucha atención a sectores importantes que tú dices, ah, que el mango sigue bien, el aguacate va bien, pero de mango lo que sé, todavía vamos por 50 millones de dólares al año. De limón vamos así, por más que se junte Félix Bautista, todavía estamos nosotros compitiendo que tenemos tres o cuatro meses del año que no tenemos limones. Entonces, son mercados que están en pañales. Yo escuché que del guineo prácticamente no hemos salido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir evolucionando a las áreas para poder seguir siendo competitivos. Prestarle atención a todos estos números que realmente para nosotros son importantes porque son los que nos dicen hacia dónde nosotros debemos de dirigir todos los esfuerzos para poder tener, mantener un ritmo de crecimiento, de estabilidad, de rentabilidad, sobre todo cuando se habla de las exportaciones. Yo soy de los que digo que primero autosuficiencia, producción nacional y el consumo nacional. Pero luego tenemos que ver cómo estos productos salen. Pero no estamos hablando de sólo los productos agropecuarios. Cuando usted se sienta a analizar el DR-CAFTA y dice, ¿cuáles son los beneficios del DR-CAFTA? O los productos que nosotros estamos trayendo y llevando por el DR-CAFTA. Es muy bueno eso que usted hace por Amazon o por comprar por Internet. y es muy bueno que todo lo que se produce en esos países venga aquí sin impuestos. Y nosotros seguimos con problemas de qué? De tres o cuatro productos que tendremos que buscar una solución aunque sea local. Así como el presidente siempre dice que no hay solución dominicana al problema haitiano. Aquí hay dos o tres productos, sobre todo el arroz que va a tener que tener una solución dominicana al problema americano. Porque un producto que para nosotros está todos los días en nuestra mesa no puede variar todo un acuerdo que representa en ese acuerdo donde está el arroz está la YPETA FOR está la YPETA Chevrolet los automóviles y los carros está todo están los materiales de construcción está todo lo que se produce en Estados Unidos y los equipos pesados también que tienen medio de 60 De todas formas ese estudio también te habla de medicamentos de precio a veces algo baja porque bajó de precio tú dices sí a veces baja algo si usted dice que nosotros vendimos un millón de onzas de oro que se producen aquí y las sacamos y se venden a dos mil dólares son dos mil millones de dólares pero si se venden a mil setecientos son mil setecientos millones de dólares así de sencillo entonces hay comportamiento cuando uno habla de importaciones ah que República Dominicana importó dos mil millones de dólares de combustibles bueno a cien dólares son dos mil millones a setenta y cinco son mil quinientos millones los mismos galones entonces todo esto vamos a llevarlo al mercado y al área del sector agropecuario cuando hablemos de carne aquí hay grandes esfuerzos en carne en muchos productos agropecuarios y sobre todo en productos que estamos industrializando el sector agropecuario para darle valor agregado cuando usted coge una fruta y la convierte en una mermelada y la ponen en un pote y la ponen en una caja de doce o de veinticuatro y la manda allá y saca las certificaciones entonces nosotros tenemos que ver todo esto por otro lado quiero que le presten atención a el decreto que declaró una situación de desastre de carácter regional como consecuencia de los daños afectados y causados por estas vaguadas que han impactado el territorio nacional generando significativas y grandes daños de manera particular en la provincia de la vega en manamiravales payá duarte santiago y otras demarcaciones con este tema las acciones hemos podido ver porque se origina este decreto porque ese decreto necesita acciones y esas acciones hay que tener el marco legal para poderlas implementar que son equipos reconstrucción apoyo y todo esto lo hemos visto hace unos días en esta sala también me gustó mucho escuchar a Eulalio Ramírez viceministro de producción del ministerio de agricultura que en una entrevista que le hicieran dijo que así como tenemos ese desastre en esta zona tenemos un país que estas aguas lo han mojado enterito y que han beneficiado mucho las aguas todo el territorio nacional con excepción de estas zonas de desastre yo creo que el agua también es buena que el agua también es buena para todo esto finalmente pudimos ver la gran cantidad de reformas que a partir de mañana ustedes van a comenzar a ver en los medios de comunicación y a plantear el gobierno estamos buscando la lista completa de las reformas sabemos que se va a hablar de una reforma constitucional de una reforma de lo que es la reforma tributaria el pacto fiscal estamos hablando de seguridad social estamos hablando del código laboral y tendremos que ver a qué se va a hacer en materia de medio ambiente de seguridad de diferentes reformas que se van que son importantes y que se trabajen de forma inmediata eso le va a dar a uno la tónica de qué se va a hacer lo importante es que hay cosas que van a ir apareciendo por ejemplo les digo que las principales reformas van a ser la tributaria la de la constitución y la de la seguridad social eso inicia y marca todo con lo que tiene que ver con la reforma constitucional todo se va a decidir oigan bien estas palabras el nunca jamás el candado el nivel del candado para poder realizar modificaciones a futuro con respecto a la presidencia de la república a la reelección presidencial y si se va a incluir o no a los que ya fueron presidentes con unos transitorios de que de esa reforma no solo es que Luis Abinader no pueda volver sino que en el futuro ningún presidente se le ponga más difícil que ya haya agotado sus dos periodos se ponga difícil reformar esa constitución pero todo eso está muy bonito incluirá eso a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía incluirá eso a Leonel Fernández y a Hipólito Mejía todo esto escríbanlo ahí yo no tengo razón y estoy diciendo que estoy de acuerdo o no estoy diciendo que esos son los temas más importantes que se van a discutir después algunos detallitos algunos detallitos que uno los ve muy simples como de si se va a independizar la justicia que no es la justicia es la Procuraduría General de la República el Ministerio Público si se va a separar de la Presidencia de la Presidencia de la República y cómo esto se haría y algunos aspectos que hemos podido escuchar y le agradecemos a las personas que no han dado su opinión en base a esto que se trata de que hay una discusión con respecto a si se va a incluir el voto obligatorio o no de ahora en adelante entonces en esa discusión como se va a hablar de reforma a la Constitución hay opiniones que dicen que para poner el voto obligatorio tendríamos que reformar nuestra Constitución porque el voto es un derecho oigan bien y si no sos derecho entonces sería inconstituto tener que cambiar eso entonces vamos a ver todos estos aspectos en lo que tiene que ver y ahí atención a los productores para que después no nos pase lo que nos pasó con el de R.C.A.F.T.A. dice Michelle tú estás hablando mucho de esto vamos a prestarle atención a ver dónde nos afecta en la parte fiscal en la parte de los impuestos esa reforma tributaria que se va a hacer básicamente tenemos dos por dónde es que viene por dónde es que viene aquí le gusta porque esta semana se ha puesto muy de moda por dónde es que nos van a dar entonces le tengo algunas noticias comencemos a evaluar primero en lo que tiene que ver con los impuestos porque parece ser que no hay mucho espacio para subir impuestos sino es hacia dónde va la cosa pero parece que el primer aspecto de la discusión que tenemos que prestarle atención es oigan bien sino lo que se llama el modelo tributario a qué me refiero a qué me refiero a que a partir de esta reforma no sólo hablaremos de si vamos a pagar más o menos sino de la forma en el que vamos a pagar nuestros impuestos todos los productores los supermercados y todo qué quiere decir esto ustedes han oído de una figura que se llama el anticipo todo eso se eliminaría entonces hay dos escenarios un escenario es si vamos a seguir con el modelo existente en nuestro país que es un modelo el cual uno paga sus impuestos basados en un porcentaje de sus beneficios en este caso la República Dominicana tiene un modelo de un 27% para una empresa usted se ganó 100 mil pesos usted paga 27 mil de impuestos ese es el modelo que nosotros tenemos y la gente cree que sólo puede que si esto va a subir o va a bajar no lo que podemos estar hablando ahora es de modificar este modelo y de que se elimine esto de los porcentajes de los beneficios y que nosotros paguemos se elimina el anticipo se elimina esto y el segundo modelo a discutir es si nos vamos por un modelo que se llama porcentaje de las ventas brutas quiere decir que todo lo que pase por una caja registradora o por una cartera de ingresos producto de una factura va a pagar podría pagar un 2 un 3% fijo no importa que usted gane o pierda usted compró una botellita de agua en 10 pesos por ejemplo y 3 pesos van y 30 centavos van para los impuestos y ya no hay que pagar más nada todo esto habría que ver cómo lo acoge el sistema cómo lo acoge el sistema porque si esto se traspasa al costo de los productos entonces los productos subirían porque aquí la gente lo primero que hace es que dice el 3 déjame subirse no se trata de que ya tú no tendrías el otro impuesto tú no tendrías tú trabajarías sabiendo que si tú vendiste este mes en tu colmado un millón de pesos ahí está Ricardo si vendiste un millón de pesos mande 30 mil para los impuestos o mande 20 mil de acuerdo y ya se acabó el problema del impuesto sobre la renta si usted como persona produjo este año 600 mil pesos 50 mil turulutos los meses usted sabe que va a mandar 15 mil pesos mensuales de anuales de esos impuestos que sería un porcentaje de los ingresos brutos de todo lo que hay inicié hoy con esto son informaciones que vamos teniendo antes de ver lo de los impuestos que quiero decir que lo que creo que se va a analizar primero es el modelo tributario si seguimos con el modelo actual basado en el impuesto sobre la renta de un porcentaje de los beneficios o si seguimos si cambiamos nuestro modelo de impuesto sobre la renta y eliminamos de una vez el anticipo a un modelo de porcentaje de la venta bruta que no es más que una combinación lo que se hace con el anticipo luego de esto veremos otras figuras de qué vamos a hacer cómo vamos a cuáles las famosas exenciones que se van a laminar el control del gasto vamos a ver figuras como si se va parece que hay un planteamiento real de una disminución a un 14 o un 12 14% del ITEVI que es ampliar la base todo eso lo veremos pero ya tenemos la información de que el modelo de forma para pagar el impuesto sobre la renta se podría estar planteando decidir si quedamos con el modelo actual o si cambiamos a un por ciento de la venta bruta sin tener que pagar porcentajes anuales hay que evaluarlo de forma que saber como les expliqué que no impacte sobre los precios y cuáles serían los mecanismos de control porque ahí no hay que analizar mucho eso es todo lo que te pasó por la mano mándame un 2 mándame un 3 y se acabó el problema entonces vamos a ver cómo sigue todo esto todo esto no hay que analizar es todo lo que nos ha